... Legisladores y legisladoras integrantes de esta comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión. Bien, el día de hoy los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI y en particular los del sector agrario presentamos un punto de acuerdo de urgente o obvia resolución con la finalidad de que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a que se realicen diversas acciones para la conmemoración del centenario de la promulgación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915. Estamos a unos días de celebrarse el centenario de la promulgación de esta ley dada en la heroica ciudad de Veracruz por don Menustiano Carranza primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y jefe de la revolución quien tuvo la visión de atender un reclamo social tan profundo que incluso fue uno de los motivos y sustentos de la Revolución Mexicana de 1910. Gracias a esta ley y a través de sus casi 100 años de vigencia hoy en día existen miles de núcleos agrarios que a través de ellos los campesinos comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen día a día al desarrollo agropecuario del país y garantizan en gran parte la alimentación de las familias mexicanas. Esta ley integrada por tan solo 11 artículos ordinarios y un transitorio contiene las demandas más sentidas expresadas por el presidente Madero contenidas en el plan de San Luis donde ya se hacía referencia obligada del problema agrario en el país y se proponían soluciones. Asimismo el general Zapata jefe del Ejército Libertador del Sur en el plan de Ayala reafirmó la exigencia inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos. Además de lo anterior la ley agraria fue el punto de referencia para lo que posteriormente se plasmaría en la constitución de 1917 a través del artículo 27 donde se otorgó la garantía en aquel momento de la propiedad social y colectiva de la tierra y de los derechos comunales que hoy en día no son otra cosa sino derechos reconocidos en la propia constitución. Destaca especialmente la promulgación del plan de Guadalupe redactado y emitido por don Menustiano Carranza donde se restableció el orden político y jurídico del país y se definió la necesidad de la justicia social aplicada en bienestar de los más necesitados. Por la fuerza de sus determinaciones la reforma agraria logró que la propiedad social de la tierra alcance más del 50% del territorio nacional y que éste perdure aún en contra de las fuerzas avasalladoras del mercado y de la tenencia antiagrarista del neoliberalismo. Los tres documentos anteriormente mencionados fueron referencia obligada para la redacción y promulgación de la ley agraria y a partir de ahí se inició el orden jurídico de la propiedad rural. Compañeros y compañeras legisladores en el próximo año 2015 se cumplirán como lo decía 100 años de la expedición de la primera ley agraria la cual nos otorgó la certeza jurídica. la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y además imprimió e impulsó decididamente el desarrollo del sector agrario. La materia agraria desde cualquier perspectiva resulta trascendental para la vida económica política social y cultural de nuestro país. Resulta imposible pensar en desarrollo sin considerar el campo. Es imposible pensar en soberanía sin pensar en la tierra. imposible pensar en justicia social sin reivindicar las justas demanda de los campesinos y sus familias. Es imposible pensar en un proyecto nacional sin entender y asumir el significado y la trascendencia de la reforma agraria. Ya lo dejó claro el presidente de México la propiedad social de la tierra no se toca ni se modificará la ley agraria vigente en este rubro por el contrario ahora es demanda atender más y mejor la tierra para hacerla más productiva haciéndola más rentable para sus propietarios los campesinos de México. en tal virtud los legisladores del PRI los legisladores del sector agrario del cual soy coordinador los legisladores ojalá que así sea de otras expresiones en esta cámara consideramos que el Estado de Mexicano debe reconocer y refrendar su compromiso declarando el 6 de enero de 1915 como una fecha memorable e irreemplazable de la vida nacional de ahí que hemos propuesto diversas acciones que están contenidas en el siguiente punto de acuerdo primero por cierto punto de acuerdo que fue aprobado en la Cámara de Senadores y propuesto por nuestro dirigente nacional el senador Manuel Cota Jiménez primero la comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo Federal para que mediante decreto declare el 2015 año de la ley agraria en conmemoración del centenario de la expedición de la ley agraria del 6 de enero de 1915 primera legislación nacional en la materia segundo la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo Federal para que mediante decreto se autorice la emisión de una moneda conmemorativa del centenario de la expedición de la ley agraria del 6 de enero de 1915 de conformidad con lo dispuesto en el inciso C del artículo 2 de la ley monetaria de los Estados Unidos Mexicanos tercero la comisión permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo Federal para que decrete la autorización de la emisión de estampillas postales conmemorativas del centenario de la promulgación de la ley agraria de 1915 cuarto la comisión permanente del H Congreso de la Unión exhorta atentamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal del Poder Judicial de la Federación y del Honorable Congreso de la Unión a ordenar la inscripción en todos los documentos oficios y comunicaciones oficiales de su competencia que se emitan durante el año 2015 la leyenda 2015 año de la ley agraria y quinto la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la asistencia pública a través de su directora general a que tenga bien emitir durante el próximo año billetes de lotería alusivos a la promulgación de la ley agraria e imprimir la leyenda 2015 año de la ley agraria con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 7 así como en términos del artículo 8 de la ley orgánica para la Lotería Nacional para la asistencia pública es de destacar que recientemente como lo he dicho este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Senado de la República por lo que una vez estimados amigos legisladores y legisladoras de los distintos grupos parlamentarios y expresiones en esta comisión permanente les solicito atentamente puedan votar a favor de este punto de acuerdo que estamos proponiendo a fin de conmemorar como se merece por el hecho tan trascendente este centenario de la ley de la promulgación agraria por su atención muchas gracias Cámara de Diputados 62ª Legislatura